Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos al episodio número 34 con el West Ham United, los Hammers de la Premier League en este caso, en la Emirates FA Cup en una noche fría y lluviosa en Stoke City, el Britannia Stadium vamos a ver cómo nos va contra uno de los equipos más complicados jugando de local, nada más y nada menos que el Stoke Elona el Stoke City de Boyan, de Arnautovic, de Shaqiri de Boyan, ya dije Boyan, ¿verdad? Más bien quería decir de Afelay de Willan, de Ireland, de Duf, del mismo Peter Crouch que creo que ya lo vendieron, ya se retiró en este modo carrera tienen un equipo muy muy interesante, Jack Botland uno de los porteros jóvenes más prometedores, en mi opinión de yo creo que 23 años para abajo y lo que hace Botland es increíble este arquero inglés vamos a ver si llega a un equipo más grande de más jerarquía, mejor dicho y nosotros nos damos de lleno al partido porque Adam Armstrong aquí le sonríe un poco a la diosa fortuna el pase que le estaba poniendo ahí a la roca Carlos Sánchez y ahí Adam Armstrong era derribado y se rehusaba a recibir la ayuda de su compañero de profesión Saído Beraino con el tiro libre, necesitamos que levantes tú nivel de juego, Saído Beraino y con tiros libres como esos, no va a ser así Mikael Antonio con el balón diciéndole adiós a la barrida y vean el pase que le pone Adam Armstrong Adam Armstrong deja atrás al defensa, remata por favor, pero muy bien, Peters diciéndole que no y Jack Botland simplemente va y recoge ese balón un partido muy apretado que no sé por qué nos permitieron salir con el mismo uniforme prácticamente que el de Jack Botland ahora Adam Armstrong que se da la vuelta, remata pero muy bien, bien plantado el mismo del que hablaba Jack Botland que obviamente en el juego es muy bueno Mark Novel con el tiro de esquina quien remata es Winston pero no pasa mayores, se lamenta el Kiwi, el neozelandés al abordaje, el West Ham, el balón simplemente no quiere entrar a Saído Beraino con Adam Armstrong vean el pase que le ponen a Saído Beraino Beraino, no Beraino Beraino, viejo que jugada habías organizado con Adam Armstrong para que no la aprovecharas vean ahí como hasta Armstrong se enoja tanto que atraviesa no como Sinalbur, ahí el jugador del Stoke City y 0 a 0 y un 0 a 0 en la FA Cup y con el calendario que les hemos mostrado como se llamaba el episodio pasado el calendario de la muerte se tiene que programar un replay o sea, un partido de vuelta y eso no nos ayuda en nada con el calendario horrible que tenemos vean los demás resultados al parecer Manchester United y Tottenham también estarán jugando el replay el Manchester City eliminó al Watford y hablando del Tottenham la vuelta de la UEFA Europa League en este caso en nuestra cancha Bollinground, derby londinense en la competición en la segunda más en la segunda competición más importante de Europa vean los demás resultados para que se den una idea muchos, muchos equipos de Inglaterra para que vean que la Premier League sí rifa aunque ya saben que yo digo que comparar o decir que tan buena es la Premier League de acuerdo a cómo se desarrollan en competencias internacionales no me parece para nada un buen argumento yo prefiero ver el nivel día tras día de lo que sucede en la liga y es simplemente para mí de calle la mejor liga ya saben que lo he dicho una y otra vez en este caso simplemente lo quería mencionar porque siempre es un tema cuando está la Europa League o la Champions League así como cuando hay muchos equipos italianos para mí no va a ser la mejor liga la italiana o en este caso en la liga BBVA la Bundesliga para mí no son mejores como ligas que tengan equipos en un nivel espectacular en cierto momento del fútbol como saben que el fútbol es de momentos son temas completamente diferentes vemos que en estos dos partidos estamos sacando una especie de equipo en fusión entre A y B porque sí es un calendario bastante complicado y tenemos que tratar de aprovechar al máximo a nuestro equipo la profundidad que tenemos ven aquí el pase que le pone Manu Lanzini a Dimitri Payet de 3 de 2 Dimitri Payet con el control remata y contra su compatriota el ex Olimpíc de León Hugo Lloris no puede hacer nada y gol de Dimitri Payet al minuto 22 así comienza el partido y prácticamente sentenciamos la eliminatoria por nuestro gol de visitante pero hay que poner en alfombra roja en una bandeja que digo de plata de oro el pase de Manu Lanzini por favor vuelves a hacer eso Lanzini y donde quieras tu estatua ahí te la ponemos que fenomenal el pase de Manu Lanzini y todavía quiere más el West Ham Thorgan Hazard encuentra Correntín Tolisó que va a ser el ex Olimpíc de León dejando atrás a los defensas el remate y su ex bueno no fue su ex compañero pero su ex compañero de equipo o al menos que coincidieron bueno no coincidieron no me quiero referir a eso pero los dos vienen del Olimpíc de León Hugo Lloris y Correntín Tolisó y en el tiro libre vean en el saque de banda el pase que otra vez está poniendo Lanzini sin pensárselo Lanzini está entrenando esa pierna derecha la tiene muy educada nos vamos de contra Michi Batsuegi que va a ser Batman Batsuegi el pase que le pone increíble a Torgan Hazard del error de defensa el gol no 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 ese balón no entró ese balón no entró Kieran Tripper salva en la línea vamos a ver más adelante una repetición una repetición para ver si ese balón entró o no Kevin Beamer que se lanza al ataque Andros Townsend se la comió Townsend no lo puedo creer y ven aquí la repetición de los que le hablaba sistema de decisiones de goles hubo o no hubo gol según la tecnología no hubo gol y yo estoy de acuerdo vean centímetros 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 para que entrar ese balón recuerden que tiene que entrar el balón en toda su circunferencia y ahí yo creo que al Noaz le faltó la colita no sé cómo llamarle increíble cómo se salvó ahí el Tottenham pero al final de cuentas 2 a 0 en el marcador global eliminamos al Tottenham a los Spurs de la UEFA Europa League solo avanza un equipo inglés de esta eliminatoria eso tenían seguros que ahí seguiría habiendo un equipo inglés en la ronda de cuartos de final hasta la vista Tottenham bueno creo que esta más bien eran los cuartos de final no recuerdo muy bien ahorita me confundí mejor ya me caigo me salgo de ese embrollo como normalmente ustedes han visto que de repente me sucede cuando me meto en un embrollo que no tenía planeado intento decir cualquier tontería o decir algo listo normalmente me voy a estos dos extremos en estas ocasiones y en este caso mejor ya mejor le doy la vuelta y vemos aquí está Dimitri Poye celebrando su victoria y la eliminación del Tottenham pero este derby londinense todavía tiene para más como en toda la serie siempre nos hemos enfrentado a un equipo en especial desde que iniciamos con el Southampton con el West Ham parece que va a ser el Tottenham porque en la Barclays Premier League mientras vemos los demás resultados vean que el Bayern Leverkusen elimina al Arsenal y el Athletic de Bilbao al Manchester City ojo con eso me hicieron quedar mal también eliminaron al Liverpool 5-2 justamente por eso hablaba de eso nos volvemos a enfrentar a los Spurs en la Barclays Premier League otra vez en Bolain Ground tan solo dos días después de nuestro enfrentamiento y de la eliminación del Tottenham vean la tabla que pareja está perdemos el puesto de líderes después de haber empatado contra el Burnley después de una serie de empates seguida de resultados que no han sido los mejores o los que hubiéramos deseado seguimos siendo el mejor equipo defensivo y siempre es un aspecto muy importante venir a visitarnos es una aduana complicadísima Bolain Ground Upton Park que si esto fuera la realidad estaríamos jugando ya en el Estadio Olímpico de Londres y este es el 11-AB que sacamos intentamos presentar vemos ahí a Diego Poyet un poco improvisado de 10 vamos a ver si nos funciona este cambio y ahí está el público siempre cantando siempre vitoreando el Forever Blowing Bubble sonando en las gargantas de todos los aficionados del Tottenham digo del West Ham del Tottenham hacen eso yo creo que matan al primero que hiciera eso del Tottenham los mismos aficionados también sacan una especie de cuadro alternativo los del Tottenham después de nuestro enfrentamiento del jueves vemos que ya está Harry Kane recordando que lo habían expulsado en la Europa League y bueno comienza el partido y ven aquí a Bertong en que encuentra a Hugo Lloris Hugo Lloris ojo que se equivoca se la comió Veraíno el pase para Turgan Hazard no para Poyet Dios mío Carlos ajusta tus ideas y Diego Poyet la empuja pero estaba fuera de lugar Poyet que tiene muy mala suerte con el gol pero que partido se ha mandado este juvenil y ven aquí la jugada ustedes que dicen eso era el lugar si definitivamente eso era el lugar el portero había salido y solo quedaba un hombre habilitando ahí bueno deshabilitando más bien y ven aquí la jugada que están organizando entre Harry Kane y Eric Lamela Harry Kane se enoja con el argentino y a veces una jugada muy buena y probablemente si desaprovechó aunque muy bien Adriana chicando y Harry Kane simplemente le dice a la portería no afuera a la portería al ataque el West Ham hablando de Poyet vean el pase que le va a poner aquí a Carlos Sánchez evitando que le retiren el balón de sus pies de Carlos Larroca Sánchez que no se caracteriza por ser uno de los mejores definidores aquí por poco y anotado un excelente gol asistido por Diego Poyet repito mala suerte la de Poyet ni siquiera las asistencias pero que bien organiza el juego desde la doble contención creo que es una de las grandes sorpresas de esta temporada ahí lo felicita Danny Rose al ataque Nasser Chadli el belga el belga que va a hacer vean el pase no pierdan de vista a Harry Kane Creswell tenemos que hablar viejo estabas de frente al balón tenías a Harry Kane a tus espaldas y Harry Kane te ganó te ganó de veras te ganó ese balón que era sencillo era para que te lo desayunaras y vean la afición como celebra todo el Tottenham obviamente este es un derby después de la eliminación en la Europa League quieren ganarnos acomode el lugar vean a Nasser Chadli se le abrió el mar para que pasara y ay 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 no puedo creerlo de Creswell si yo digo que es más culpa del lateral izquierdo que siempre ha sido uno de los más consistentes en la realidad y en el juego y aquí se equivoca Aaron Creswell aquí esta jugada atención ahí ya perdía la cabeza Iñaki Williams pero ahora ojo con Aaron Creswell no y esas veces aquí voy a justificar mi entrada porque obviamente no es tanto Aaron Creswell es esas veces que te querías barrir y evitar el pase pero fue hacia el otro lado y Aaron Creswell es expulsado del partido por si nos faltara poco estos últimos dos episodios se ha venido abajo el West Ham una seguidilla de malos partidos malos resultados mala suerte una forma en la que no nos quisiéramos encontrar aquí de arriba a Mason yo lo hubiera amonestado no sé si la roja directa pero bueno el West Ham va a seguir luchando Mikhail Antonio por la banda de la derecha ya con un 3-5-2 para intentar sacar el resultado pero Hugo Lloris muy bien ese era un centro un tiro centro pero al final de cuentas resultó complicando a Hugo Lloris siguiente jugada de Leali ven aquí dejando atrás a la roca Sánchez habilitado como central de Leali ya se escapó Winston Reed a intentar tapar el centro no lo consigue es derribado en el área de Leali penal no que demonios y ven al árbitro no me hagas esto no me hagas esto Carlos Reynoso incrédulo no puede creer lo que está sucediendo es expulsado Winston Reed y esta es aún más polémica la que la primera la primera todavía te la paso pero ven aquí la barrida para evitar el centro y Dele Ali busca la falta y todavía se ve falsísima se ve terrible para actuación de novela de Televisa no, no, no lo puedo creer esto es un robo este penal al menos en casa de penales ahora nos traicionan los penales los penales Romelu Lukaku cobrando de maravilla con ayuda un poco del travesaño y nos está ganando el Tottenham 2 a 0 con 9 hombres o sea nosotros con 9 hombres y este partido parece que se ha terminado y por si fuera poco veíamos que Tottenham está peleando entrar en los primeros puestos de la liga nosotros estábamos peleando el título de la liga y estos resultados no nos ayudan en nada al final vean intentábamos luchar Saido Beraino Saido Beraino también es uno de los jugadores que están en peor forma ojo peor forma recuerden que la forma es algo muy importante en el fútbol y creo que Saido Beraino no está en la forma con la que comenzó desde que llegó en realidad un año perfecto de Saido Beraino en su debut con el West Ham y se ha venido abajo en este segundo año y obviamente se comienza a complicar el panorama para los Hammers hay que sentarnos hablar discutir qué está sucediendo por qué el bajón de forma si los entrenamientos son demasiado pesados si son más bien son muy ligeros y que necesitan entrenamientos más pesados charlas análisis de los partidos videos de los contrincantes porque seguimos disputando la FA Cup que por cierto será el primer partido del siguiente episodio la vuelta que completamente innecesaria vemos así terminó cuando el West Ham contra el Stoke City viene más Europa League viene una final de Barclays Premier League como siempre nos tiene acostumbrados esta hermosa liga y obviamente hay que tomar decisiones y hay que tomar acciones en el entrenamiento estamos practicando con Adam Armstrong con los dos mejores pasadores en el equipo Mark Noble y Dimitri Payet contra nuestro mejor central Mark Bartra yo creo que sí el mejor central de la temporada al final ya haremos los Hammer of the Year que son los premios que entregan el equipo del West Ham a lo mejor de la temporada y ustedes decidirán quién gana el mejor jugador la revelación del torneo la revelación del equipo el mejor jugador joven todo eso lo decidiremos ya les diré las clasificaciones del Hammer of the Year ya están prehechas por el mismo West Ham así que ya solo ustedes votarán los penales porque en caso de penales no ha habido pero igual lo entrenamos con Michi Batsuegi para entrenar sus penales con Bats Batman Batsuegi y obviamente aquí intentándolo hacer a la Panek un entrenamiento que diseñó Reynoso ahí vean el logo del West Ham qué bonito se ve y vean aquí oye si ha casi entrado y hubiera sido un golazo pero bueno estamos entrenando con Bats obviamente estos son los jugadores que más se escucharon en la sección de comentarios del episodio pasado y aunque ahí me equivoqué un poco que Adam Armstrong y el mismo Diego Poyet no deberían estar entrenando como tal o entrar en la selección de los votos que ustedes hacen porque ellos son parte del equipo sub-21 ahí me equivoqué y igual en el siguiente simplemente los dejo a consideración y yo vean aquí hablando de equivocaciones no sé si a ustedes les pasa esto aquí dije ay no quiero comenzar tan gacho quería reiniciarlo y terminé abandonándolo no sé por qué cambian tanto los botones pero bueno no hay ningún problema ahí están los demás resultados y los otros jugadores que sonaron también fue Torgan Hazard y Harrison Reed que por cierto ya llegó a un 76 de valoración que buenas noticias del ex Southampton leales youtuberos pues eso es Toño por este video muchas gracias ya saben qué hacer si les gustó los likes siempre son bien recibidos y los comentarios intentan ser contestados no olviden seguirme en mis redes sociales en Twitter y en Facebook para estar enterados de toda la actividad del canal y poder contactarme de forma más directa en la sección de comentarios recuerden decir qué está sucediendo ustedes podrían hacer un análisis por qué el bajón de nivel del West Ham y qué debería ser reinoso su cuerpo técnico que ustedes recuerden son el cuerpo técnico la afición la prensa los directivos leales youtubers no olviden comer frutas y verduras y ahí nos olemos y ahí nos vemos y ahí nos vemos